¿Cómo va eso frescos y frescas? Vamos a comparar a las lisas y a las lubinas, que sé que os liáis. Aquí tenemos a una lisa nadando bien solitaria. Yo las he visto más en bancos, todo hay que decirlo. Las lisas, o mújoles, son una especie del orden de los mugiliformes. Son una especie euralina, que significa que pueden vivir en un rango variado de concentración de sal. Por ejemplo, pueden vivir en el mar, llegar a una desembocadura, remontar un poco el río con agua dulce y variaciones del estilo. Por este hecho la podemos ver en casi todo el mundo, porque además puede vivir en un rango muy diferente de temperaturas. Tiene la boca ancha y los labios gordos, y se alimenta de algas y zooplacton, y algún anélido, pueden internar, pero principalmente servívora. Ponen en cada puesta de medio a dos millones de huevos por hembra. Pueden llegar a ser peces enormes, de un metro y de entre 8 y 10 kilos de peso. Vamos con la lubina. Como veis se puede llegar a confundir, si no estás muy acostumbrado, pero te puedes fijar en que la lisa es más cilíndrica. La lubina, o róbalo, la bella cazadora. Es muy voraz, de juvenil vive en bancos, y de adulta es solitaria y territorial. Caza en aguas poco profundas, a veces en pocos centímetros. A veces golpea a sus presas con sus afiladas branquias para darle escazo. Las lisas, de las que acabamos de hablar, entran en su dieta, y a veces las lubinas remontan ríos persiguiéndolas. Calamares, sepias, pulpos y cangrejos también tienen que estar muy alerta porque entran en su dieta también. Su carne es muy apreciada. Puede llegar a medir un metro y medio y pesar hasta 10 kilos. No debemos confundir a la lubina con la baila, aunque son primos muy, muy cercanos, primos hermanos. Se diferencian porque la baila tiene en el lomo unos puntitos negros que hacen que los juveniles de la lubina se parezcan muchísimo a la baila. Ya que la baila no alcanza un tamaño tan grande como la lubina, pero el comportamiento y todo lo demás es idéntico. Y si has llegado hasta aquí y te ha molado, pues déjate un like o qué, que tampoco cuesta tanto. Gracias. 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 Gracias.